Música Bajo los árboles viejos cuya sombra el suelo baña, miro perdida a lo lejos una pequeña cabaña. Todo en quietud allí vece, la ventana no está abierta, y el musgo grisoso crece sobre el umbral de la puerta. Cual tibio aliento aromado que el frío condensa en nubes, humo temo y azulado, en espiral de ella sube. El alma que allí reposa noticias a Dios le lleva, el humo que de la choza en espirales se eleva. Música